Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Y una niña, y una niña gitánica si le pedía Y en una carta con una letra nerviosa Rogando unos regalos y casi le pedía Yo quiero un biberón, yo quiero una cunita Para cuando se duerma mi hermana la chica Y una bonita casa para mi buena madre Y unos tacones y un vestido de lunares Y a mis queridos, mis queridos reyes magos Para mi papá yo quiero pedir un trabajo A ver si así ya no me llora por la...